6, Millonarios y América, la primera jugada de Bertel, el pecho dio velar y remate de Salazar que pasó muy cerca, primera posibilidad, ahí fuera de lugar. Había posición adelantada, Giovanni Padilla no lo vio. No lo vio. Pero me gustó mucho Bertel, ¿saben? Me parece que ahí iba a estar el lateral por ese costado. Minuto 25, el tiro libre, la tocó más Calister y de los Santos remató, se desvió el Marlon Torres, partido entretenido de ida, de vuelta. Tacho, más allá del gol, lo mejor fue la celebración. Es gol en contra, la pelota va hacia afuera. Sí, 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 hay, hay, hay. Lo mejor fue la celebración con los agentes de policía presentes. Tiene una cosa hermosa, viene de los Santos. Hermosísimo. Vienen todos, viene Payares, hasta uno de los suplentes, abrazan a los agentes de policía. Qué linda celebración. Histórica va a quedar ahí en el recuerdo del torneo Fox. Qué linda, qué linda. ¿Los tres goles de Millonarios hasta ahora o de pelota quieta? Minuto 27, el remate de Jesús Cabrera, se estrella en el palo, porque América fue un equipo respondón. No, América muy bien. Muy bien, muy bien. Pero sin pegada. Sí, le falta gol. Le sigue faltando gol más allá de la movilidad que tiene el silleta. Todos meten y todos entregan. Centro de Pérez, cabezazo de Sierra, Carlos Sierra, atajadón de Farines. Dame esta, Oscar. Qué análogos. Es un resorte. Oscar, quizá lo mejor del partido en materia de atajadas, ¿no? Sí. Ya mal pasado. Y en la colección de las mejores atajadas del torneo de 1037, Salazar con Pérez. Qué fácil. Qué remate desviado. Y no necesitamos trabajar no atacando. No, no. No necesitamos. Este viene el fútbol internacional. No. ¿Lo mandó el tiro de esquina o qué? Y este remate que vamos a ver es de Aristilleta. Ahí está el vencerado. Ahí eso es lo que uno quiere Aristilleta. Y haga eso. Eso es ser un 9. No lo sabe hacer. Hay que darle confianza. Hay que esperar un poquito, la verdad. Vamos a ver si ya la desarrollo mejora. Muy buena atajada de igual manera. Bueno, vamos a saltar a la parte complementaria. En el 49, error de Marlon Torres. Jaramillo. Pase con Ovelar. Que vino con Salazar. Abrió mucho el pie y pasó muy cerca esta posibilidad. Al equipo de Jorge Luis Pinto. Cómo me gustó Ovelar. Ahí tiene que finalizar. Así tiene que finalizar. Muy bien. Minuto 61. McAllister con Ovelar. Se desvió el Marlon Torres. Floja respuesta de Bejarano, por Dios. Nadie vino al rechazo. Y Salazar suavemente. Toque de micro. Tocó para 2 a 0. ¿Qué opinas, Óscar? Romario, estoy puntacita. ¿Qué quiso hacer Bejarano? No, quiso encajonar y le... ¿Le rebotó? Pero el gol es un espectáculo. Sí. Sí, sí, sí. No, este pelazo va a pasar. La tiró por el medio de las dos piernas. Bueno, aquí hay una falta... Antes del Camilo Salazar. ...una falta de Breiner para sobreviveros. Yo la verdad... Jamás, Peña. A ver, a ver. No la vi. Ni de arriba, ni de abajo. Más. No la vi. Hombre. No me quedó muy clara. Sí, esto que te quedé a cosas. No hay nada. No, exactamente nada. Cobró Cristian Álvarez y 2 a 1. 2 a 1. Ganaba Millonarios. Pero con esa producción raja se iba a poder decir... Bueno, se termina el partido. Termina el partido y Millonarios a la final con Colmérico.